Oye, ¿sabía que la gastrite es una afección gastrointestinal, la cual puede ser común dentro de toda la población? ¿Y que esa se relaciona con los malos hábitos alimenticios y con el uso prolongado de algunos medicamentos? Sabiendo eso, entonces veamos realmente qué es la gastrite. La gastrite es la inflamación de revetimiento de la pared del estómago, la cual puede ser aguda o grave. ¿Lo sabía? Pero esa inflamación se relaciona con los malos hábitos alimenticios y además con el uso prolongado de algunos medicamentos. Ya conociendo qué es la gastrite, está listo para conocer cuáles son los síntomas más comunes que presenta esa afección gastrointestinal. El primer síntoma, o mejor dicho, el síntoma principal de esa afección es el dolor en la parte superior de tu abdomen. Alguna vez lo ha sentido, pero ese suele ser acompañado también por náuseas, vómitos e incluso algunas otras personas pueden presentar sensación de saciedad al momento de comer, en conjunto con esa sensación de ardor o picazón en la barriga. Pero no podemos pasar por acto también que hay otras personas que experimentan malestar general. Pero ¿cómo realmente nos vamos a dar cuenta si estamos padeciendo de gastrite? Comúnmente a las personas, cuando le hablamos de que tenemos malestar en nuestro estómago, de una vez ellos van a decir que estamos sufriendo de esa afección gastrointestinal. Pero no es correcto. La mejor opción es buscar ayuda profesional médica y cuando vayamos a la consulta se nos van a realizar algunos estudios tales como endoscopía, analítica tanto de la sangre como de la popó, entre otros estudios y evaluaciones. Luego de tener esos resultados, entonces esa persona capaz y estudiada nos va a diagnosticar si estamos padeciendo de gastritis o si es simplemente una infección gastrointestinal. ¿Lo comprenden? Pero esa es la manera de prevenir la gastritis en tu organismo. Prepárate a eliminar los malos álbitos alimenticios, a mantener tu cuerpo saludable, llevando una dieta rica, además de eliminar el consumo de algunos medicamentos, acompañado de los malos hábitos de consumir alcohol en demasía, entre otras condiciones que tú realmente sabes que te están haciendo daño para tu salud.